Vamos rápidamente con esta tercera hora ya, camino de la tertulia, con Luis Herrero, con Paco Maruenda, con Alejandro Vara, y hablaremos del Murciégalo, y hablaremos de los líos del Partido Popular, de toda la horda podemita, en fin. Pero antes, tenemos que contarles con Iberdrola, ¿cómo está el tiempo? En Iberdrola, trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Haga el tiempo que haga. Bueno, pues hoy calor, pero además cada vez más calor. Vamos a tres días de calor, y ya en el domingo, el domingo ya habrá chubascos en buena parte de España, y entre el domingo y el lunes se empiezan a bajar las temperaturas de una manera muy apreciable. Pero, ármense de valor, porque hoy es el primero de los días de otra vez subir las temperaturas. Ahora tenemos unos 23 grados, ah bueno, de llover, olvídense, hoy ni tormentas, no hay tormentas ni enteruelos, o sea, nada, hoy calor. A 37, 38 grados nos vamos a ir en la todavía capital de la todavía España. La máxima está en Zaragoza, en Córdoba y en Lérida, y la mínima en Lugo. Pero fíjense cómo está el pelotón del pasmo, que ya agotada Soria. Echó polvo, Burgos. Exhausta Teruel. La Gélida Lugo intentó ayer conservar los 14 grados de Teruel. Bueno, pues no ha podido la pobreza, o sea, la mínima hoy son 15 grados. 15 grados de mínima en Lugo. Imagínense cómo está el patio. Francisco Hortal, Los Molinos. ¿Por qué soy de Iberdrola? Por mi hija Patricia. Porque ella me insistía en lo de los planes a tu medida. Yo le dije que no, que es un lío. Y ella me dijo que no, que ellos lo hacen por ti. Y efectivamente lo han hecho y ahora pago bastante menos. Un cliente, un motivo, una Iberdrola. Visítanos en iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Pues vamos con Javier López Tofiño y Vanessa Vallecillo a acercarnos a ese continente. El continente negro, se decía antes de África. Es muy curioso porque el continente negro, si van ustedes a los mapas que había en el siglo XIX, estaba en blanco. O sea, el continente negro, África, era la costa y luego en medio había una enorme mancha blanca. Luego ya cuando iba avanzando había varias manchas blancas que no se sabía muy bien ahí lo que había. Porque no se había colonizado, no se conocía bien y alguno que había entrado pues lo habían comido. Los mosquitos, los humanos o lo que fuera, se había caído por un barranco total que estaba en blanco el continente negro. Pero además es impresionante porque es que todo estaba en blanco, todo estaba por investigar. Bien, Montoro es el continente negro. Pero el problema de Montoro es que conocemos sus costas, sus ríos navegables hasta el interior. Sabemos hasta dónde llega el Congo y dónde tiene su Kilimanjaro. Es decir, conocemos lo suficiente, el oscuro continente Montoro, como para que no nos hagan gracia sus gracias. Que lo de Montoro es de psiquiátrico yo no tengo ninguna duda. Y lo digo sinceramente. O sea, si yo fuera familia de Montoro, por supuesto que lo llevaba a asistencia profesional. Este tío un día le da un ataque en una comisión del Congreso y se nos queda. Dirá usted, pues se lo ha merecido. Bueno, no entro en la justicia poética. Pero que el comportamiento de alguien que dice una cosa y la contraria, argumenta a favor pero en contra, en el mismo párrafo, es alguien que está mal de la cabeza. Alguien que no está bien. Quieren que queda mejor que no está bien que que está mal. O sea, no voy a decir que está loco, no. Simplemente que la razón tiene lapsos de falta de riego sanguíneo. O sea, pasa, pasa. Pero el problema de Montoro es que su ictus es de carácter eléctrico, constante y que se, digamos que se desencadena mediante ataques al ser humano. O sea, yo contaba antes cuando conocí a Cristóbal Montoro. Era un chico que daba clases y tal. Lo fichó a Aznar, por otro muy brillante que es, Fernando Becker. Bueno, y entonces fichó a Cristóbal porque era un tío muy minucioso con los números. Decía, mira, este para... Recuerdo cuando hicieron los primeros presupuestos. De, pues ahí, Montoro con los numeritos y tal, con los manguitos, la visera, tal. Le faltaba un gorro de dormir ya para aparecer en Misterius Cruz. Bueno, y luego lo puso de ministro de Hacienda con Rato para jorobar al rato y para vigilarlo. Hacienda con Rato tenía un peligro tremendo y entonces, no, no por lo que ustedes imaginan, sino por su ambición. Y entonces dice, pues te voy a jorobar, te voy a poner de economía, pero el que lleva la pasta y además el que me va a obedecer a mí en los impuestos es este, que este es muy obediente. Y entonces puso a Montoro. Y entonces Cristóbal era un tío así, hasta agradable. En la oposición al PSOE era una persona casi humana. Vamos, yo hubiera dicho que era humana al 95%. Nunca se sabe, ¿verdad? Ha sido llegar al poder con Mariano Rajoy y convertirse en un monstruo, en un vampiro. ¿Quién le mordió a aquel Cristóbal para convertirse en este Montoro? No lo sabemos. ¿Pudo ser el propio Rajoy? Fair, The Walking Dead. Cuidado, ¿eh? ¿Está vivo Rajoy? ¿Seguro? ¿Y si murió hace un par de siglos? Y resulta que, finge que, difícil. Pero lo cierto es que cuando se convirtió en vampiro, Montoro además ha perdido por completo la chaveta. Como pasa con los vampiros, carece de frenos morales. Y es capaz de decir una cosa y la contraria, y además de insultar a la gente a la que luego zayere, después cornea, después roba, y luego le pasa la mano por el lomo y le da un besito. Dice, hombre, no le pegues al animal y luego lo beses, ni una cosa ni la otra, ¿no? Bueno, pues, el animal que somos nosotros nos pega y de vez en cuando nos pasa la mano por el lomo. ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno. Ayer, Montoro dio un recital de esquizofrenia. Es decir, vamos a ver, ¿se puede defender una ley o se puede atacar? Pero defender una ley diciendo que hay que quitarla, yo esto no lo he visto nunca. Eso estaba Montoro. Defiende su amnistía fiscal, diciendo que ¿por qué no hace una ley que las prohíba? Las otras, porque la suya está muy bien puesta. Pero sobre todo hizo números, que es ahí donde sé que ha perdido la cabeza. Porque el Cristóbal que yo conocí sabía sumar. Y este no. Con 1.200 millones, que es lo que recaudó con su famosa amnistía, con el blanqueo de dinero negro, empezando por sus amigos, por su arcenas, por los de Puyol, es decir, empezando por la castufa política ladrona, que blanqueó el dinero. ¿Por qué? Pues porque garantizaba a Cristóbal que lo blanqueaban. No todo. Y entonces bajó el tanto por ciento que había que pagar, del 10% al 3%. Imagínense ustedes que es de clase media, que sigue radio, libertad digital y tal, que es nuestro perfil, que de pronto, en vez de pagar entre el 35 y el 50, tiene que pagar el 3%. Imagínense cómo respirarían sus finanzas. Ya podrían pagar la universidad de la criatura, acabar de pagar la hipoteca, la segunda vivienda, ese viaje que nos prometimos, que no tuvimos luna de miel, los 25 años, patatín y patatán. Todo, todo cubierto con sus fondos, sin pedir dinero, simplemente porque la presión fiscal sería la de los amigos gángsters de Montoro. Esa es la amnistía fiscal. Llega la sentencia del Constitucional. Dice, no solamente es ilegal, mediante ese decreto ley astroso, que es ilegal, es que además es inmoral y políticamente repugnante, porque usted, en lugar de perseguir al fraude fiscal, se ha conchabado con él para sacar dinero. Y además, y eso no entra al Constitucional, pero dentro de ello, y además no lo ha sacado. Es decir, eso solo ha salvado a sus amigachos, porque lo que iba a recaudar, él le dijo que como mínimo 2.500 millones de euros, bueno, como máximo 1.200. Y con eso dijo ayer que se habían pagado las pensiones, que se había evitado el rescate bancario. Pero hombre, si solo para las cajas, que no los bancos, los bancos no se han rescatado en España, se han rescatado las cajas, o sea, los bancos de los políticos. Ningún banco ha habido que rescatarlo en España. Las cajas, todas. Estaban los políticos y los sindicalistas. Todas. 60.000 millones. Gastamos cuarenta y tantos mil. Con mil millones, con mil doscientos millones, o sea, con mil millones se pagaron cuarenta. Y además las pensiones, y además, no sé, las autopistas, los pantanos, o la luz. Pero vamos a ver. Por eso digo que el problema de este hombre es de orden psiquiátrico. De los que lo mantienen en el poder a pesar de que está mal, y luego de él que no está bien. Porque, repito, yo lo conocí sabiendo sumar. Tú no puedes decir que con esa basura de recaudación en la amnistía al dinero negro, que tú has recaudado dinero para algo, y que evitaste algo, y que era necesario. Pero si no recaudaste nada, ¿cómo va a ser necesario para nada? No recaudaste ni la mitad de lo que tú te habías puesto como mínimo. ¿A qué quieres engañar, Cristóbal? O sea, a lo mejor no se llama ya ni Cristóbal. A lo mejor se llama Vladimir, se llamaba Drácula. Vlad, Vlad Drácul, llamado Vlad el Empalador. Bueno, vamos a contarles la que organizó ayer este amigo de la humanidad. Cristóbal Montoro defiende la amnistía fiscal, pero dice que no le gustó aplicarla. El ministro de Hacienda comparecía de forma voluntaria en el Congreso, donde tras defender lo que él llama regularización fiscal, pidió prohibirla por ley. Según sus explicaciones, suponía un cebo atractivo para reducir los impuestos. Escuchamos al ministro y a los portavoces parlamentarios Francisco de la Torre de Ciudadanos y Alberto Garzón, Izquierda Unida. Y en el año 12 el gobierno echó el anzuelo. Hubo que poner un cebo, claro. Si no ponen cebo, pues no entran ninguno a picar. Los pececitos se van a otro sitio o se quedan como están, en el fondo del mar. ¿Cómo es posible que con todos los técnicos especialistas y con toda la trayectoria que, como decías, prolongada en el caso de su ministerio, no supieran o no imaginaran que estaban poniendo en marcha una medida inconstitucional? Se perecen en primer término unas disculpas estos españoles que en este momento están haciendo la declaración de la renta y que les sale bastante más de un 3%. Bien, bien, bien. Está Garzón, que no sabe qué hacer, porque es que resulta que lo van a sustituir a Pitufo Gruñón por el Pitufo Grandón, que es Sánchez. Porque aquí, los que cortan el bocalado son los chicos de las telesorallas, o sea, los de Podemos. Al final aquí se está podemizando todo el mundo. Nosotros no, pero vamos, es que hay que ver cómo están las televisiones. Más podemitas que nunca. No, es que pasa por ahí la actualidad, pasa la actualidad que quiere Soraya, a ver si quieren que nos chupamos el dedo. Más que nunca. Porque ahora han llegado a la conclusión, Soraya y los arriolos, de que cuanto más fuerte sea Podemos y más podemita sea el PSOE, mejor le irá a Mariano, no a España, a Mariano. Así que, si antes era Podemos por la mañana, Podemos por la tarde y Podemos por la noche, ahora es Podemos además de madrugada. Y dice, pero entonces no cabe más. No cabe, pero ya cabrá. Pero, descarado, es una cosa asombrosa. En estos momentos fingen que están como los insectos, así como cortejándose, ¿no? No digo arrullándose como los palomos, porque es un sonido que a primera vez, cuando es a las palomas, dice, ¡ay, qué bonito, cómo se arrullan las palomas! Ya cuando ibas un cuarto de hora con las palomas y las puñeteras palomas estas podían llegar a alguna conclusión y dejar de... Y acabas ahí cerrando la ventana a pesar del calor, porque muy pesadicas las palomas, la verdad, y muy sucias. Era el símbolo de los comunistas, señal de que no era bueno. Le gustaba Picasso, bueno, sin vergüenza, no puede ser bueno. En fin, pero el cortejo, pues tiene su aquel verdad, su gracia, pues se van a poner de acuerdo. Como decía la mujer esta del autobús, le preguntaba a su compañera, estaban poniendo la serie Isabel, ¿y tú crees que Isabel y Fernando al final se casan y van a seguir juntos? Y dice, pues chica, yo creo que sí, porque se ve que se quieren. Haz la reconquista, conquista Granada, descubre América, para que al final se llegue a la conclusión de que casi seguro de que Isabel se va a casar con Fernando, porque se ve que se quieren. Así es la vida. Bueno, pues no sé quién es Isabel y quién es Fernando. Doy por hecho que el que irá a Isabel será el de la melena, porque él se define como el más masculino y el más femenino de los hombres, entiéndese, de los líderes. Y si él lo dice, ¿quién soy yo para llevarle la contraria? Además se soltó la melena para el dominical de la vanguardia y prácticamente no cabía en la doble página. Oye, 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 ¿cómo estaba ese día? Es que Pablo cuando se pone, como se pone, es impresionante. Vean, pues Pablo y Pedro, Pedro y Pablo, pues están a partir un piñón. Pedro Sánchez habló ayer por teléfono con Pablo Iglesias y Albert Rivera y ha quedado en reunirse con ellos la semana que viene por separado. Ambos se mantienen en sus posiciones. De momento se pone de manifiesto el acercamiento entre PSOE y Podemos que han acordado, entre otras cosas, citar a los policías Eugenio Pino y José Ángel Gago en la Comisión de Interior del Congreso y cambiar la ley de RTVE para renovar su dirección. También el PSOE retira su apoyo al acuerdo de libre comercio de la Unión Europea con Canadá, una posición de rechazo que solo mantiene en Europa la izquierda radical y la extrema derecha. Bien, esta es la primera. Mira, este, no sé si es el sábado o el domingo cuando va a Villarejo a Salvados. El domingo. Es decir, el domingo. La televisión favorita del gobierno, la televisión de Soraya, la creada ilegalmente por Soraya, mediante la absorción de la sexta por Antena 3, para garantizar el chollazo y llevarse la pasta que llevaron los amigos de ZP, pues va a promover la aparición de un señor que está ya imputado por apuñalar a una doctora por varios delitos que en el diario El País le han sacado, bueno, 37 empresas con las que tiene fortunas en el extranjero. A este no lo vigila Hacienda. O sea, a este Montoro no lo persigue. Es increíble, pero no lo persigue. ¿Por qué será? Repito, o sea, con información indudablemente del CNI, que es el enemigo público número uno de Sanz Roldán, el CNI que depende de Soraya, la televisión de Soraya va a sacar al enemigo del CNI y de España y de la legalidad y de todo, en horario de máxima audiencia, y además le preguntan a Villarejo, ¿cómo es así? Le preguntan, ¿y por qué va con este tío, con el follonero? Pues porque es el más hijoputa. Es decir, que va a rajar. ¿Alguien me puede explicar por qué el Partido Popular se opone a que declare Villarejo en las Cortes? Y en cambio lo lleva el Partido Popular, la Telesoraya, la máxima Telesoraya de las Telesorayas, lo lleva a declarar el domingo a la hora de máxima audiencia. O sea, ¿alguien me puede explicar eso? Yo tengo una explicación, y es que Soraya hace tiempo que perdió la cabeza como montor. Tiene tanto poder que ya no sabe dónde lo tiene. Y esto es lo que pasa. O sea, que alguien me explique, como un tío al que se veta, que vaya al Parlamento porque se dice que va a intoxicar, a atacar a las instituciones, a degradar la democracia y hablar mal de gente bien, de gente honrada, lo lleva a un sitio que tiene mucha más audiencia que una audición, que una de estas comisiones de Pitiminí de las Cortes, a la Telesoraya en el horario de máxima audiencia un domingo por la noche para que la gente vaya el lunes ya comentando. ¿Alguien me lo puede explicar? A lo que os lo preguntaré a Paco Maruenda, pero no me lo va a explicar. En fin, mientras tanto, en el Ayuntamiento de Madrid, delinquiendo, que es gerundio. Los concejales imputados de Ahora Madrid, Sánchez, Mato y Mayer, habrían ocultado al fiscal tres informes municipales en su denuncia sobre el Open de Tenis según Libertad Digital. El pleno de la próxima semana votará la reprobación de ambos sediles. Ciudadanos pide la dimisión y la creación de una comisión de investigación. Desde el Gobierno Municipal, Luis Cueto, ausente en la rueda de prensa del pasado martes, les apoya ahora y el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Martínez Almeida, pide responsabilidades. Los concejales cuentan con el apoyo de Iglesias. La actuación de Carlos y de Celia era claramente mejorable. Es obvio, la actuación que han hecho es para ver si tenían más mimbres para perseguir un delito. El Ayuntamiento está absolutamente a favor. Por vergüenza y por dignidad propia, el código ético dice malversación, lo dice muy claramente. Y en beneficio propio es haber usado 50.000 euros de todos los madereños. Por eso el Partido Popular está tan nervioso. Creo que han tenido un comportamiento ejemplar. A nosotros nos van a seguir atacando y denunciando por investigar y perseguir la corrupción del PP, pero con los corruptos no vamos a dar tregua. Ese tonito, ese tonito, Pablito, ese tonito, perdona vidas. No, los tíos son un hato de delincuentes, Pablo. Un hato de delincuentes. Estos tíos, a diferencia de lo que dice el cohetísimo, que ayer decía una cosa por la mañana y se desdecía por la tarde. Porque, claro, a ti lo que se te da bien es lo que dijiste una vez. Que nos tengan miedo. Esto lo has dicho en un mitin. Que nos tengan miedo. Pero que no te tenemos miedo, sino más bien asco. Como te tenemos más calado que al que caló aquello. Bueno, pues, chico, ese tonito de perdona vidas para proteger tus delitos, pues no. Nos temen. A ti que te van a temer. Pero si tú eres un protegido de Soraya. Mañana, mañana, ¿qué digo? Hoy hay un ataque de dignidad en el gobierno de España. Que no lo tendrá nunca, porque son jetuza. Pero un ataque de dignidad. Llama a Soraya Mauricio. Mauricio, llevo tiempo sin hablar contigo. Pero te lo digo por última vez. O echas a todos los de Podemos de la sexta, o te aseguro que la semana que viene ríete de Ignacio González. A cuatro no hay ni que avisar. Telegrama Berlusconi. Finito. Y el trato de favore a Ipodemiti. Berlusconi inmediatamente. Paolo. Ma, ma, cué. Cosa, che. Ipodemiti. Ah, delincuente, comuniste. Ah. Ma, cosa facciamo. Perder el argento. No. Ma, sí, sí, sí. A fanculo. No, 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 no. Se acaba. Pero se acaba en cinco minutos. ¿Por qué no lo hacen? Porque piensan que Podemos es la única garantía de seguir en el poder. No hay otra explicación. Y dicen, bueno, pero es que mientras tanto roban, amenazan, se cargan el PSOE, hunden España, Madrid es un albañal. A ellos les importa tres pitos, hombre. Pero repito, ya están al límite. O sea, llevar a Villarejo en el programa máximo de la Telesoraya, de la máxima Telesoraya, que es la del comandante Farreras, con el follonero, que es ya como el rebus de la cosa, a montar el pollo contra las instituciones. Entonces, ya imaginan, Corina, Campechano, el CNI, el gobierno, Cataluña, o sea, todo, todo, absolutamente todo. Imagínenlo. Y tiemblen, después de haber reído. En fin, la historia de lo de Madrid es muy sencilla. Delinquieron a sabiendas. Por eso prevaricaron. Y están en libertad digital, están los documentos concretos de cómo le responden los servicios técnicos del ayuntamiento, diciendo, no hay ningún hecho jurídico, ni punible, ni perseguible siquiera. Y entonces, Cuatísimo, que por la mañana decía, mi tía jamás va a respaldar eso. De hecho, ya ha despedido a dos y echará al tercero, por Sánchez Analfamato. Bueno, pues por la tarde ha arrepentido a los pies de Pitita como sus leprosos. ¿Y? ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que el que manda, manda. Y ese tonito, ese tonito, mientras les den podercito en las televisioncitas, pues lo seguirá usando. Cuando se lo quiten, pues, a la prisioncita, a Sotito del Real, porque empiezas a sacarles a estos, imagínese. En fin, es una cosa penosa, pero vayan a Libertad Digital y vean los documentos, que es que clama al cielo. O sea, no se puede ser tan sinvergüenza. Vamos, si se puede. Pero encima es ese tonito. Bien, lo que está haciendo muy bien el gobierno, y como pertenece al gobierno del Ministerio del Interior, todos los días, hay que reconocérselo, es la lucha contra el terrorismo islámico. Es las imágenes de ayer, que además nos llegaron en directo, y pusimos en Twitter en directo, de la detención de los tres yihadistas con chilaba y casco a las cinco de la mañana en Legazpi. Y la policía que les estaba esperando, armada hasta los dientes, como es de rigor. A ver si el casco era explosivo y van a matar a un policía nuestro, no, hombre, no. Bueno, pues, son de impresión. Pero eso es porque están todos los días trabajando, todos los días trabajando. Y eso es de agradecer. Hoy pasan a disposición judicial los tres yihadistas detenidos ayer en Madrid. El cabecilla de la célula era extremadamente peligroso, y según Interior, su perfil coincide con el de los terroristas que han atentado en Reino Unido y Francia. Los agentes han encontrado en su domicilio manuales que incluían consejos para lograr la preparación ideológica más radical y acciones de martirio. El ministro Zoido niega que los detenidos tuvieran intención de atentar de manera inminente en España. No hay ningún dato hasta el momento en mi poder que permita deducir que pudiera atentar ahora. Lo que sí es verdad que era una persona que estaba muy radicalizada, que ya pertenecía a Daech, y que tiene una profunda y profusa documentación e instrucción de todo lo que es relativo a Daech. Bien, en fin, no voy a dar pistas, pero es evidente lo que iba a pasar. Este, ayer, el FBI investiga como un ataque terrorista, claro, hasta en el FBI que no están ahora los más listos antes, sí. O sea, en Tempios de Leónes y tal, pues era otra cosa. Pero ahora, burocracia, papeleo, en fin, como la policía británica. Menos mal que luego la policía corriente es brutal en sus actuaciones y los malos lo padecen. Pero en el FBI, se han quedado para series de televisión. Pero hasta el FBI entiende que cuando un tío con un cuchillo le pega una puñalada en el cuello a un policía en el aeropuerto de Michigan, eso es un acto terrorista. Entonces, tras llegar a esa conclusión, que no habrá sido fácil, entonces, claro, afortunadamente el policía vive y el otro también. Eso ya es, en fin. Pero lo han pillado. Entonces, es un acto terrorista. En todo el mundo, comentábamos anteayer, en todo el mundo se está produciendo este tipo de atentados. Es decir, gente con tres bombonas de butano, con el cuchillo de la cocina, con un atizador, con lo primero que tienen es ir a matar lo que puedan, porque está cayendo Siria, que es su base. Y esto prueba que si hubiera habido en España alguna vez una infraestructura islamista capaz de volar cuatro trenes a la vez, a tres días de las elecciones, imagínese lo que volaría ahora en Europa. Nunca ha habido una infraestructura islamista en España para el 11M, nunca. La prueba es, fíjense, tantos años después como está el islamismo en España, en Francia, en Alemania, en todas partes. Hasta en Michigan. Pero, en fin. Por último, Macron. Macron, eh... Macron es Napoleón. Y, de hecho, el país hoy, o sea, cebrían, que lo que le gusta es estar siempre al lado del que manda más. Falta de Felipe González, pues bueno, es Macron. Hoy le hace una entrevista de rodillas al, vamos, el periódico, a Macron. Macron y Macron se ha cepillado en tres días a tres ministros y a su jefe político. Dice que venía a moralizar Francia y lo primero que ha hecho es moralizar su boom. Bueno, lo que le llevó a la victoria, que es el apoyo de los centristas, los modem, los centristas de Baigou. Pues, los ministros por colocar a la familia, que es una cosa que hacen todos en Francia. Bueno, pues se está haciendo con un gobierno de tecnócratas, de Ángel, sí señor, y Angelita, sí señora. Oye, que, pero vamos, ya habla como el dueño de Europa. Lo vemos en Chamartín cualquier día. Macron acudió hoy por primera vez al Consejo de Europa como presidente de Francia. Los cuatro ministros de su gobierno, que habían dimitido por investigación a sus partidos, ya tienen sustitutas, todas ellas mujeres. El último de los cesados, el exministro de Justicia, François Ballou, ha tomado la decisión para no perjudicar al nuevo gobierno. Insiste en su inocencia y en su apoyo también al presidente Macron. El presidente francés ha concedido su primera entrevista a ocho diarios europeos, entre ellos El País. En ella aboga por luchar contra el populismo en Francia y en Europa. Asegura que no le va a temblar el pulso a la hora de atacar Siria si se demuestra que hay armas químicas y anuncia que reforzará la seguridad en Francia de forma indefinida. Bien, y si son físicas dirán ustedes, lo de Napoleón en Chamartín, claro, es que hay que estar siempre, desde que, desde la LOGSE España no ha sido España. Pues es uno de los episodios nacionales de Galdós. Hay dos episodios que demuestran que el saqueo napoleónico de España fue tan, tan miserable, tan vil, tan rastrero, tan, tan salvaje, destrozó España. O sea, lo que destroza España realmente en el paso del XVIII al XIX es la guerra de la independencia. Que así se entiende la repugnancia, las arcadas, que algunos, los pocos que quedamos ya alfabetizados y que hemos leído a los clásicos, sentimos a la prueba cuando decía que él, por supuesto, hubiera estado con los franceses. Supongo que violando monjas en Córdoba o robando todo lo que robaron, acuchillando a niños en Madrid y fusilando en la Moncloa. Pero esta es la patulea, esta es la horda, la progrez, de ez, de progre y ez de la intelectualidad española. Pero hay dos episodios nacionales, el equipaje del rey José, lo que se llevó, lo que robó, y luego Napoleón y Chamartín, que es cuando ya, claro, es que los españoles se estaban comiendo a la ganda, y tuvo que venir Napoleón porque es que no podía con estas fieras. Ahora somos ovejitas luceras, pero en aquella época no, en aquella época teníamos un carácter tremendo. Bueno, pues, Marcon, como nos descuidemos, acaba en los saltos de Chamartín, pero a caballo y mirando a Madrid a ver qué me llevo. Querrá llevarse el Prado, claro. Me gusta. Bueno, en el momento se porta bien con nosotros y que ahí quede. Iberia, Javier. En iberia.com, Federico, además de los billetes de avión, podemos reservar las noches de hotel y también alquilar coche. Iberia ha lanzado una oferta para ahorrar hasta el 50% en el alquiler de vehículo cuando reservamos el paquete de vuelo más coche en varios destinos, tanto en España como, por ejemplo, también en Estados Unidos. Por ejemplo, vuelo de ida y vuelta a Los Ángeles, más 7 días de coche desde 719 euros, o vuelo de ida y vuelta a Tenerife, en este caso, más 7 días de coche desde solo 179. Haz tu reserva en iberia.com, disfruta de unas vacaciones a tu ritmo y a un precio único. Date prisa, la promoción termina el 4 de julio. Bueno, Silvia se ha salvado de la subida injusta, seguro. Que pretendían acometer. Pero, bueno, que estaban ya prácticamente acometiendo, pero pudiste desbaratar gracias a la mutua. Llegó la mutua y aquí que me he ido ya. Y por eso quiero llamar a todos nuestros oyentes a que hagan lo mismo que yo. Si le han pasado por encima, han pisoteado la confianza que tenían en su compañía, sin partes, sin haber tenido nunca ninguna multa. Un comportamiento ejemplar. Ejemplar, teniendo al marido, a los hijos, a todo el mundo en la misma compañía, pues que tomen nota, porque si les han subido el precio del seguro de su coche o de su moto, vente a la mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama ya al 902-555-485. Toma nota, 902-555-485. O consulta las condiciones de esta promoción en mutua.es. Vamos, vente a la mutua. Bueno, como veo ya, Paco Maruenda, con un buen aspecto ahí en el horizonte, saluda, con las dos manos, diciendo, no llevo nada, voy sin armas, o sea, bien, ya sabíamos. Bueno, pues, ¿cómo participan nuestros seguidores en la tertulia? Les recordamos nuestro número de teléfono, el 91-409-0503, y nuestra cuenta de Twitter, arroba es la banana de FJL. Vamos ya. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos.